Estamos en tiempos exigentes, y lo serán aún más en las próximas semanas. Pero los momentos difíciles pasarán. Los efectos de las epidemias tienen un ciclo ascendente, alcanzan un punto máximo y luego descienden. Así lo demuestra la historia. ¿Cuánto tiempo durará este ciclo y hasta dónde llegarán sus efectos? Depende de lo que todos hagamos hoy, a nivel individual y como sociedad. Implica un esfuerzo de todos. Pero tenemos la motivación de que estamos colaborando con otros. Aunque no físicamente, al actuar nos estamos conectando. Al mantener el control porque damos ejemplo. Al conservar en tanto sea posible el ritmo de nuestras actividades. Porque contribuimos con otras empresas y el bienestar de quienes de ellas dependen. Al respetar las medidas restrictivas decretadas por el gobierno. Porque facilitamos el trabajo de todos los que están ayudando. Al comprender que la vida es lo más importante, nos estamos encontrando. El futuro lo construimos todos.